La gobernadora de la región del Maule, Cristina Bravo, lideró la entrega de tres ambulancias avanzadas de reposición al Servicio de Salud Maule. En este momento estamos haciendo entrega al Servicio de Salud del Maule y al equipo SAMU de la región de tres ambulancias SAMU para las comunas de Linares, de Parral y de Cauquenes. Cada una de las ambulancias vale más de 240 millones de pesos. Se mandaron a buscar a Alemania, pero más que eso, a nosotros lo que nos interesa y el objetivo que nos mueve a mí y a los consejeros regionales que nos acompañan, don Alamiro Garrido, Evelyn Villar también de Linares y don Juan Andrés Muñoz de Cauquenes, es mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas del Maule Sur, pero además alcanzar la tan anhelada equidad territorial. Lo hemos conversado con la directora del Servicio de Salud del Maule, Marta Caro, y también con nuestra delegada provincial, Alí Valderrama. Aquí tenemos que garantizar que todos los vecinos y vecinas del Maule Sur de la provincia de Linares, de las comunas de Parral y Cauquenes, tengan el mismo acceso a una salud digna. Y es por eso que para nosotros cobra tanta importancia hacer entrega de esta ambulancia, que son 4x4 y que van a llegar a los lugares más apartados, sobre todo para trasladar a pacientes que no los podemos trasladar en una ambulancia tradicional. Estamos cumpliendo además con un compromiso que hicimos el año pasado junto a nuestros consejeros regionales, pero por sobre todas las cosas nos ponemos a disposición de lo que siente la ciudadanía hoy día, que son los temas de salud y poder tener acceso a una atención digna en el campo y en la ciudad. Las ambulancias destinadas a las bases SAMU de Linares, Parral y Cauquenes son vehículos únicos en Chile y están especialmente acondicionados para el traslado de pacientes bariátricos. Hoy día estamos en un acto muy importante porque se están entregando tres ambulancias para la provincia de Linares. Una situación también que hace justicia porque muchas veces el equipamiento se va dirigido más hacia el Maule Norte, por lo tanto el gobierno regional a través de la gobernadora Cristina Bravo también ha escuchado las necesidades que tenemos acá en el Maule Sur. Necesitamos ambulancias equipadas para entregar una atención digna a nuestros pacientes y por sobre todo entregarles condiciones laborales dignas también a los trabajadores de salud, que son quienes mantienen el contacto con la comunidad y por sobre todo han sido quienes a través del servicio de salud han encendido las alertas de que necesitamos un equipamiento de salud acorde al nuevo paciente que estamos teniendo, que tiene un porcentaje de sobrepeso mayor, que tiene una condición de salud más grave, por lo tanto tenemos que estar escuchando lo que se está necesitando por parte de la comunidad y es ahí donde también el gobierno regional ha puesto mucho oído de lo que se está necesitando en nuestras comunidades. La inversión total de 1.500 millones de pesos financiado por el gobierno regional destaca el compromiso de mejorar la calidad de vida en el Maule Sur. La gobernadora Bravo enfatizó que estas ambulancias importadas de Alemania no solo representan un avance tecnológico, sino que también buscan garantizar el acceso equitativo a la atención de salud digna en toda la región. Bueno, hoy día estamos en Linares recibiendo, ¿no es cierto?, estas tres ambulancias que como ya bien se decían son de para la comuna de Cauquienes, para Parral y para Linares. Y además mañana tenemos otra entrega, ¿no es cierto?, en Talca para las comunas de Curicó, Talca y Constitución. Estas ambulancias vienen destinadas a las bases SAMU. Nosotros contamos con 18 ambulancias y estas seis vienen a reponer seis de ellas. Así que estamos muy contentas de este trabajo que estamos llevando, ¿no es cierto?, con el gobierno regional, con la señora gobernadora Cristina Bravo, quien hasta ahora desde un minuto que yo asumí esta dirección, permanentemente trabajando y también con los 20 consejeros que siempre salud la han puesto como prioridad. También nuestra delegada que, ¿no es cierto?, estamos dando cumplimiento a los compromisos que hemos asumido también con el presidente para dignificar la atención de salud. Así que nosotros muy contentos por ello, también por nuestros funcionarios que pueden entregar una atención y llegar, como bien decía, a todas las regiones, a todos los puntos de esta gran extensa región, que es donde se necesite y llegar en las mejores condiciones y con el mejor equipo para dar una pronta atención que, como bien ustedes saben, estas son ambulancias prehospitalarias. Ellos, ¿no es cierto?, reciben al paciente que puede tener alguna emergencia, le da la primera atención. Y este tipo de móvil, ¿no es cierto?, nos asegura una excelente atención y una primera atención. Así que estoy contento por ello porque estamos dando respuesta a lo que nos manifiesta nuestra comunidad y además en este trabajo conjunto, en esta gran región. Este hito es clave para llegar a las comunidades remotas y asegurar el traslado de pacientes que requieren atención especializada.